Siempre pensé que era un emprendedor que tenía a mi alcance el éxito. Sin embargo, antes de venir a la academia desconocía muchas cosas sobre cómo administrar un negocio, sobre cómo planear, cómo optimizar el tiempo. El estar aquí en la academia ha sido una cortina que se ha quitado de mis ojos. Sé ahora qué es lo que tengo que hacer, qué reglas son las que tengo que seguir para tener éxito. Sé administrar mejor mi tiempo. El conocimiento que he recibido aquí va a ser para repercutir para bien mi vida, para siempre. En realidad esto es algo que todos deben de saber. No se nos enseña. Es algo que yo me sorprendí porque siempre hemos querido ser autosuficientes, siempre hemos querido progresar, pero no sabemos cómo. Esto ha sido una respuesta a mis oraciones, a las cosas que yo he decidido hacer en mi vida. Estoy agradecido por esta oportunidad. Por supuesto, recomiendo la academia para todos los exmisioneros, para todos aquellos que quieren poner un negocio, que quieren ser exitosos, y más aún para aquellos como yo que hemos tenido negocios y que no hemos sabido cómo tener éxito, cómo progresar. Recomiendo la academia porque sé que viene de Dios, porque hay personas inspiradas que nos ayudan a ser mejores. Eso ha sido fantástico para mi vida. La recomiendo ampliamente a todas las personas.